Fue tenerme, tenía, pero no por ahí de que iba a quedar en podio. En realidad en la categoría internacional premian siempre hasta el tercer puesto y dan medallas al tercero, pero ahora no sé por qué dieron hasta el quinto y se dio y justo quedé en podio y estaba recontenta. Digo, como algo que me mencionaba Vero recién, la profe, las otras chicas de Argentina que también participaban, las superaste a ellas, lo cual te pone a un nivel nacional muy alto, creo que eso también debe haberse vivido de una manera especial. Sí, de todas las de Argentina, porque son cinco de cada país, bueno, yo competí con Paraguay, Chile y Brasil, de Chile eran cuatro, pero después de Brasil y Paraguay y Argentina éramos cinco, pero las de Argentina quedé primera y bueno, me ganaron tres chicas de Brasil y una de Paraguay, pero bueno. ¿Satisfechas con lo hecho y la experiencia de lo que vivieron allá? Sí, la verdad que sí. ¿Contraste con mucho nivel? Sí, o sea, habían chicas que el año pasado habían quedado terceras o habían quedado en podio en el Panamericano el año pasado, que también es internacional y yo estaba como con estas chicas, era como una chica nomás de Paraguay, que como que tenía miedo, por así decirlo. Sí, pero no, al final terminé ganándole en el free y en las danzas, pero bueno, por sumatoria ganó ella, pero no por mucho, pero bueno, ganó ella, pero pensé que iba a ser peor, o sea, yo me lo imaginaba como mucho peor. ¿Valió la pena todo el esfuerzo? Entrenaron mucho para este sudamericano, vos en particular, pero bueno, todo el trabajo que empezaste a hacer con Vero acá, fue complejo, pero valió la pena, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, viajé un montón a entrenar con Laura a Buenos Aires, a Comodoro con Romina y acá con Vero, la verdad que sí.